Las organizaciones y colectivos muestran su preocupación por la problemática global que suponen los residuos y su gestión, y en especial por la problemática de los plásticos. Por este motivo, la plataforma Serosabor ha solicitado que pudiéramos tratar esta moción en este pleno. Creo que todas estamos al tanto de lo que supone la generación de tantísima cantidad de residuos plásticos por la difícil degradación de estos. Y todas las instituciones se tienen que poner manos a la obra, en coordinación y sobre todo con transparencia. Porque, como ya he comentado en alguna ocasión con el concejal de Medio Ambiente, los datos del Observatorio de Residuos de la Diputación Floral de Vizcaya no concuerdan con los proporcionados por el Ayuntamiento, pero no concuerdan en dos toneladas y media en general y en una en fracción resto. Y, claro, así los porcentajes cambian. Todas las instituciones vascas tienen que asumir su responsabilidad, y eso buscan varios de los puntos propuestos. Y, en cuanto a eso, las instituciones cercanas dicen que están concienciadas y trabajando por mejorar, pero está siendo la Comisión Europea, a través de distintas propuestas, como la directiva propuesta del lunes, la que marca objetivos todavía más ambiciosos de los que había hasta ahora y que no éramos capaces de cumplir. Entre las medidas que se han propuesto este lunes, por ejemplo, se habla de la recuperación del 90% de las botellas de plástico mediante sistemas de depósito y retorno para el 2025. Y aquí es donde vemos muy claro eso de que piensa globalmente y actúa localmente. Y el municipio de Baracaldo también tiene su responsabilidad. Las tasas de recogida de envases en Baracaldo están situadas en un 3,13% del total de los residuos en 2017, que suponen 1.146.440 kilogramos, una tonelada con uno. O lo que es lo mismo, 11,43 kilogramos por habitante, habiendo subido casi un kilo por habitante la generación desde el 2014. Baracaldo, en este aspecto, no vamos bien. Hacen falta más medidas. Hacer entender que debemos reducir cualquier tipo de residuo. Trabajar con los generadores mayoritarios, pero también con la ciudadanía. Y lo que se propone en esta moción a nivel municipal es que se introduzcan medidas concretas en el plan de acción local. Eso sí, lo más importante es que este plan de acción local se concrete cuanto antes y se ponga en marcha. Es que recaso. Gracias. 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 Gracias.